amigo aquí estoy en la jugada y en la jugada regresa con todo este 2022 con una gira pues obviamente por muchas ciudades regresando obviamente a lo que más amo cantar y obviamente con una nueva compañía rv music y con gran gran equipo de trabajo gracias gracias muchas gracias muchas gracias mi niño no 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 gracias padre te lo agradezco el corazón y usted me tomo todas las fotos que quieras para caminemos caminemos yo pago todo y ¡Dale, mamá, dale! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡El toque de las aires! ¡Sen executar! ¡Arriba seguí! ¡Así vais hagamos el ministro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!